La alcaldesa María Fred Sierra informó que en lo que va de la administración ya van 140 parques rehabilitados en Mérida. Actualmente hemos intervenido 140 parques públicos para que sean más adecuados para la convivencia familiar y para los buenos hábitos deportivos y de salud. En los meses que restan de esta administración vamos a construir ocho parques y rehabilitar 18 existentes. Al inaugurar el Parque Bifac, Fred Sierra manifestó que también se van a rehabilitar 10 canchas de usos múltiples en comisarías y se colocarán 5.000 reflectores para mejorar la iluminación de campos deportivos. El Parque Bifac, ubicado en el fraccionamiento Residencial Montecristo, cuenta con un área de juegos de 200 metros cuadrados, andadores, ejercitadores, áreas verdes, bancas, mesas de picnic, estacionamiento para bicicletas. En toda la obra se invirtió la cantidad de poco más de 4 millones de pesos. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.